¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenas tardes, estamos completamente en vivo desde el bello municipio de Armería con la presidenta municipal, Diana Cepeda, a la cual le agradezco la oportunidad de esta entrevista en domingo, un domingo familiar y un domingo de fiesta aquí en Armería. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, la verdad es que agradezco que nos estés transmitiendo desde tu importante medio de comunicación para bien informar a todas las familias armeritenses. Diana, pues ahora sí que vemos un jardín lleno de personas que salen a caminar, a sentarse, a platicar, vemos diversos comercios, en fin, aquí para comer encontramos. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Cómo es la dinámica en estos domingos aquí en Armería? Pues justamente acabamos de iniciar y hoy arrancamos con un programa con el equipo de cultura que aquí en el día de hoy nos acompaña Juan Pablo, quien está coordinando esta dinámica para unir a las familias armeritenses y como bien lo dices, este programa se llama Tardes de Unión Familiar, donde estamos implementando y activando varios ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos regenerar el tejido social, que nuevamente se reactive la economía, pero que también existe esta unión familiar donde antes venían y pasaban aquí sus domingos, recorrían el jardín, consumían una nieve, una paleta, un churro, que normalmente pues aquí todos nos conocemos, que ya te echabas una platicada con las personas conocidas y pues bueno, eso es lo que queremos regresar, pero ahora motivando esta unión familiar y que gracias al equipo también de voluntarios, que es un grupo de chicos de aproximadamente 15 jóvenes que están con esta iniciativa y esta incertidumbre, pues bueno, decidimos unir esfuerzos para que así fuera. Esto también con el objetivo de que los comerciantes que se están colocando aquí en el jardín, pues bueno, tengan esta venta y pues se reactive la economía de los armeritenses. Presidenta, si yo quiero vender hielitos, yo quiero vender churritos, ¿el día de hoy se me cobraría? No, se está haciendo una forma en la cual nosotros estamos apoyando a las familias armeritenses, a los que deseen, a comerciantes, que va a ser los domingos, los domingos vamos a estar aquí, para que se vengan, todos son bienvenidos, nada más si les estamos pidiendo que se coordinen con la ingeniera Keila para que se les dé un lugar, tener el orden y que no todos se están peleando por los lugares. Presidenta, de igual manera, vemos que ya las personas empiezan a salir de misa, empiezan a acercarse aquí al jardín. ¿Qué actividades se van a tener el día de hoy aquí en el jardín? Bien, decirles que por instrucciones de la presidenta, este equipo de voluntariado de Casa de la Cultura, las actividades que vamos a realizar son juegos tradicionales y juegos de mesa. En el juego de mesa vamos a encontrar lotería, memorama, dominó, todo ello para que convivan los papás con los niños. Y en los juegos tradicionales, como va a ser el juego de la soga mojada, al igual que el paño, las sillas, todo ello es con el objetivo, como ya lo decía la presidenta, de lograr ese tejido social que tanto se requiere, de que los chavitos también olviden un poco el estar utilizando el celular y puedan convivir con sus papás, porque eso también fue una iniciativa muy importante que escuchamos hace unos días con los niños difusores, de que los papás pongan más atención en sus hijos y no tanto en las redes sociales. Entonces, es la actividad que vamos a encontrar domingo a domingo aquí en lo que es el centro y también, como la presidenta ya lo ha dicho, pues también nos iremos a las comunidades, nos iremos a las colonias para estar activando esto de Tardes de Unión Familia. ¿Qué película se va a proyectar más tarde? El día de hoy se tiene proyectado la de Nemo, es algo que nos deja también valores del trabajo en equipo, del papá y el hijo, en este caso los paquetitos. Entonces, es el detalle de que también cada película nos deja un mensaje de unión familiar. Para el tema de las comunidades, ¿publicarán algún calendario o de qué manera la gente se pudiera enterar? Sí, ahí los vamos a estar transmitiendo desde mi página oficial, Diana Cepeda. Ahí vamos a estar anticipadamente, normalmente lo subimos, este programa anunciado el día miércoles para que con tiempo la gente se programe y sepa a dónde vamos. Igual también se periponean para que todos estén enterados. Es imposible, Presidenta, no hablar de la Semana Santa y Semana de Pascua, que ya está aquí en la pura puerta. ¿Qué actividades se van a realizar en las costas de Armería? Bueno, vamos a estar realizando dos temas principales. Vamos a estar enfocados en el tema turístico, me refiero a qué, a programas sociales, que es temas, perdón, eventos sociales, que es más que nada pues lo que la gente quiere venir a ver, que es eventos donde hay música, donde vamos a bailar salsas, cumbias. Ya vamos a estar haciendo una rueda de prensa en la cual les vamos a estar enterando qué eventos son, pero también los eventos deportivos. Ahí vamos a tener nuestros ya tradicionales torneos de voleibol, vamos a tener carreras en la playa, de una playa a la otra. Vamos a tener, tenemos varias sorpresas y que agradezco a todo el equipo, tanto de cultura como del ayuntamiento que ha estado muy de la mano trabajando coordinadamente para recibir a nuestros turistas y también el tema de seguridad, que estamos al 100% ya contratando más personal para poder brindar tanto en las playas con los guardavidas como seguridad pública y vialidad aquí en el municipio para tener un saldo completamente en blanco. Guardavidas, lo mencionabas, ¿se van a solicitar también al Estado? Sí, el Estado nos está apoyando, la gobernadora Indira Vizcaíno siempre ha trabajado de la mano y es un tema que le interesa bastante, ya nos confirmó que nos van a mandar guardavidas y nosotros reforzaremos con un poco más para las dos playas y el río. Finalmente, ¿qué mensaje le puedes dar a todas las personas que nos ven y nos escuchan? Pues bueno, que Armería los espera con los brazos abiertos en esta temporada vacacional. Recuerden que tenemos dos maravillosas playas, que es El Paraíso y Cuyuclán. Vamos a estar muy al pendiente de tener muchas actividades y difundirlas para que nos estén visitando, ya sea el turismo local, que es nuestro propio Estado, pero también la gente de afuera. Muchísimas gracias. Gracias.